Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario anunciarles primero la palabra de Dios. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los paganos. Así nos lo ha mandado el Señor. He dado a ti luz para los paganos, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Ahora, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes. Porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!